Viajando lejos de casa Una nueva historia Un camino oscuro y lejano Que nos guía lentos Días, azules, noches de sol Guardan el secreto entre tú y yo Dame tu calma Te daré algo mejor Se abre un hilo delgado Vamos tú y yo Queda el tiempo temprano Para nuestro amor Quédate conmigo esta noche Que el tiempo no existe Mírame bien a los ojos Sabes bien que este mundo no es nuestro hogar Quédate conmigo esta noche Que el tiempo no existe Mírame bien a los ojos Nuestro secreto